Yo los conozco, pero soy muy malo con los nombres. No seas abrigido, es que para no decir más abrigido lo estudié, pero lo voy a leer porque no quiero hacerlo mal. Pero le pido un fuerte aplauso para Adriana Rola. ¡Adiós! 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 ¡Gyonce El y a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por la sexualidad! ¡Adiós! ¡Gracias por la tiras! ¡Adiós! Nacer esto es una locura. Somos como 40 personas, más de 40 personas corriendo a un lado del otro, ensayando, moviendo el chelo. Es una locura. Pagar un fleche paralela, percusión y el otro. No, no, es un montón. Es un montón y estamos muy contentos que hayan venido a esta última opusión. Estamos realmente agradecidos. Me encantaría que nos sigan en las redes sociales. Tenemos un Instagram muy lindo llamado asibul.orquesta que se escribe aseabul. aseabul, con doble L, punto orquesta, si quieren cantar, que nos sigan, que nos traen una fotito, nos pueden etiquetar. También pido un fuerte aplauso para el teatro que nos recibió y nos dio... A nuestra prensa, nos quiero también, para acompañarnos, fuerte aplauso. Y después, en la intervención, tuvimos seis invitados. En el Instituto de Danza, el ICET Estudio de Danza, si quiero un fuerte aplauso para ellas. Gracias. Estudiantes, producciones de la Bala Lima, a día, a día, a día, a día, a día. En el Instituto de Danza, el ICET Estudio de Danza, el ICET Estudio de Danza. Y para último, a el creador, el director general de esta locura, que somos todos, pero él es el creador que se empezó, así que por lo tanto es el papá de este gran monstruo. Así que pido un cuarto aplauso para Nico Crespo. Venga Nico, veo que me traigo a la papá. Quiero pedir un aplauso para Juan Damián Benítez. Bueno, hoy es una función hermosa, miren lo que es el teatro, está lleno. Tenemos invitados de lujo entre ellos, mi amigo, el primero que me dijo director, Emiliano Herrera. Por favor. Es importante que la gente se empodere, ¿no? Es re importante. Yo no me creía esa realidad y me hizo creer. Y bueno, ¿cómo es esto? Ahora yo estoy como de vacaciones, me estoy dirigiendo y todo está a cargo de lucho. Y ahora está, es un genio. Es un genio. Y nada, escribir y arreglo. Es percusionista, dirige la orquesta. Y nos peleamos mucho también. Hoy particularmente además, tenemos una invitada que para mí es un honor y un orgullo que haya venido a ver el concierto, que es la señora Carmen Barbieri. que se encuentra... Acá no sabía mucho en mis ocho salones. Y nos invitó a aguantar el musical y acá estamos. Bueno, Carmen, necesito pedirte algo. Si no es demasiado. Mirá que te investigué. Te juro, grito a tu historia. Me encantaría tenerte en el escenario cantando alguna canción de comedia musical. No sé cuándo. ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos! ¡Hijo! ¡Hijo que sí! ¡Soy a cumplir! ¡Gracias! ¡Gracias!